En las 9.23 recibimos en RPP al doctor Pablo Zucayama, quien es especialista en microbiología molecular y que dirige un trabajo de investigación en la Universidad Cayetano Heredia sobre la variante Lambda, que se llamó inicialmente variante andina, pero se retiró este nombre por razones políticamente correctas y estamos ante una variante que fue descubierta inicialmente en el Perú, pero que le llamamos púdicamente Lambda. Y algunos dicen que es gracias a ella que la delta no prevalece, por lo menos por ahora en el Perú. Pero todo esto es complejo y para eso necesitamos a un especialista que pasa horas y días en un laboratorio, como es el caso del doctor Pablo Zucayama. ¿Qué sabemos sobre las variantes que prevalecen en el Perú, doctor Zucayama, y qué puede pasar a mediano plazo? Fernando, muy buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. Por favor. Lo que hemos visto en los últimos seis meses es que la variante Lambda y Gamma son las que han terminado dominando en el país. Aproximadamente 70% de Lambda y 15% de Gamma y un 5% de otras variantes menores. Sin embargo, a partir de mayo estamos viendo la llegada de delta y de un mes a otro también ha ido aumentando ligeramente. Se reportó inicialmente en Arequipa, en Lima, ahora están en unas regiones más. Y la verdad es que si estamos observándola en Lima, no va a tardar mucho para que llegue a todas las regiones del país. Ese es un patrón que hemos visto antes. Y hay que monitorear muy de cerca cuánto sigue creciendo delta en las próximas semanas, en los próximos meses, si llega a volverse la forma dominante, o si Lambda o Gamma van a dominar y son las que van a terminar generando una tercera ola. Al final, no hay realmente una que sea mejor o peor que otra. Todas son variantes que preocupan ciertamente y que son muy capaces de provocar un aumento rápido de casos en los próximos meses. Sí, y yo quería incidir, doctor Tsukayama, en las características de cada una, ¿no? Porque, digamos, lo que hace el virus, a mi entender absolutamente neófito y no científico, es que trata de sobrevivir a como dé lugar, digamos. Va mutando, va cambiando en la medida que tiene el terreno fértil para seguir haciéndolo. Digamos, ¿qué características tienen diferentes una de otra en el caso de las variantes de las cuales estamos hablando? Mónica, muchas gracias por la pregunta. Lo que vamos viendo hasta ahora es que el virus cada vez va volviendo más transmisible. Conforme observamos primero alfa, que era un 50% más transmisible hace unos meses, han ido apareciendo nuevas y ahora Delta, que es, digamos, 50% más transmisible que alfa aún, y es la más transmisible que hemos visto hasta ahora. Entonces, hay una clara tendencia a que el virus cada vez se vuelva más transmisible. Y esto tiene una razón evolutiva muy clara, y es que un virus como entidad viva, al final quiere generar la mayor cantidad de copias para generar una progenie, ¿no? Pongámoslo en términos sencillos. Hay mucha preocupación porque el virus se vuelve más virulento, más agresivo. Y la otra gran preocupación es porque escape de las vacunas. Empecemos por la primera. Así como al virus le conviene transmitirse más rápidamente, no necesariamente le conviene volverse más virulento. No le conviene enfermar más a la persona que lo lleva, o incluso matarla, porque en ese sentido el virus ya no tiene a dónde más transmitirse. Entonces, si bien hay mucha preocupación de que el COVID o el virus se convierta en una forma más agresiva y mate más gente más rápido, hasta ahora no tenemos evidencia de eso, y es probable que no ocurra. Por el contrario, hay mucha especulación de que el virus podría hacerse menos virulento en el tiempo y asemejarse a un resfriado común. Pero mantenerse, digamos. Pero mantenerse en circulación. Nuevamente, el virus al final lo que busca no es matar a la persona, lo que busca es transmitirse. Y a veces le va mejor transmitiéndose de forma asintomática y sin causar muchos problemas con un resfriado común. Ahora, la otra gran preocupación, sobre todo ahora que estamos empezando a vacunar a buena parte del mundo, es que el virus tarde, entrando, empiece a escapar la acción de las vacunas. Esto hasta ahora no se ha observado. Hasta ahora todas las variantes... Con ninguna vacuna, ¿no? Con ninguna vacuna. Lo que se ha observado en el laboratorio es que algunas variantes presentan una reducción ligera de la neutralización por anticuerpos. Es una prueba muy específica del laboratorio. Pero en el mundo real no se traduce aún a que las vacunas empiecen a fallar. Entonces, hasta ahora no la hemos observado con ninguna variante. Es muy poco probable que Delta o Lambda escapen por completo. Pero sí, por el hecho que estamos observando reducciones parciales, progresivas de la eficacia, es una posibilidad, ciertamente, que en algún momento, en seis meses, en un año, tal vez, ya empecemos a ver que las vacunas fallan en el mundo real. Y, pues, nos tenemos que ir preparando para un escenario así, ¿no? Que implique nuevas dosis de vacunas o vacunas 2.0 diseñadas específicamente contra las variantes. Todo esto está en marcha, pero hoy, el día de hoy, creo que es muy prematuro hablar de dosis extra todavía cuando no tenemos la información a la mano. No se puede prever el calendario, porque hemos hablado hace un momento con especialistas del MinSA que consideran que se podría vacunar a 70% de la población adulta del Perú antes del fin de año. Si eso fuera el caso, ¿estaríamos mejor protegidos ante el contagio generalizado de la variante Delta en el Perú? De otra manera preguntado, ¿es inevitable que haya una tercera ola? Mire, Fernando, es muy positivo que se aumente cada vez más la tasa de vacunación. Nos queda claro a todos que es la única manera definitiva de salir de esto. 70% por final de año suena muy bien, ojalá que se llegue a ese número, pero lo que se está empezando a observar es que con un 70% de la población vacunada o con la mayoría de la población adulta, aún no es suficiente para alcanzar esa protección comunitaria. Ante la presencia de variantes más transmisibles, probablemente el número que el año pasado era 70%, y que todos buscábamos eso, ahora está en 80%, 90%. Entonces, es muy poco probable que lleguemos al 90%, 95% de toda la población vacunada a fin de año. Sobre todo si hay tantas críticas. Permítame, por favor, pedirle que nos acompañe en unos instantes para los tutores de la media hora y regresemos a un punto grave que ha mencionado usted. Hay un sector recalcitante que, lamentablemente, está promovido por algunas voces científicas o pseudocientíficas que están impidiendo la confianza en las vacunas que tenemos en el Perú. Retomamos la conversación con el doctor Tsukayama después de unos instantes. Estamos hablando con el doctor en microbiología Pablo Tsukayama, que dirige una investigación en la Universidad de Calestano Heredia sobre la variante Lambda, Lambda del COVID-19, y le habíamos planteado la pregunta respecto de qué puede suceder si muchas personas desconfían de la vacuna en general o específicamente de las que tenemos, por ejemplo, Sinopharm, en torno a la cual, como sabemos, ha habido una campaña para desacreditarla. La desconfianza en las vacunas es un problema muy grave a estas alturas de la pandemia. Lo que estamos viendo hoy en mediados de 2021 es que países que tienen altas tasas de vacunación están viendo aumentos rápidos de casos precisamente en poblaciones que no están vacunadas, a los que no ha llegado la vacuna aún o a los que han decidido no tomarla. Y esto es, por supuesto, preocupante porque esto reduce la capacidad de un país entero de llegar a la protección comunitaria, que es lo que queremos al final. No solo obtener protección individual, sino protección comunitaria. Entonces, dada la falta de... o la limitada cantidad de vacunas que tenemos disponibles, la estrategia más racional en la que están adoptando todos los países es utilizar distintas marcas fabricantes de vacunas. Y si empezamos a perder la confianza en una, pues no vamos a tener suficientes para vacunar a todos lo más antes posible que lo que necesitamos ante la llegada de las nuevas variantes. Doctor Sukayama, claro, estamos hablando del Perú, estamos hablando de la desconfianza que se trata de seguir imponiendo en relación específicamente a una de las vacunas que, digamos, hoy tenemos en el mercado. Pero, por ejemplo, yendo al caso de Estados Unidos, un país desarrollado que tiene vacunas hasta para regalar, y no estoy exagerando, hay también una desconfianza muy grande en el tema de la vacunación, cosa que ni siquiera el gobierno ha podido combatir. En otros lugares lo que se está haciendo es, si no estás vacunado, simple y llanamente no vas a poder, digamos, acceder a una vida más o menos normal. Y eso, de repente, está dando mejores resultados que los otros, ¿no? Sí, se están probando distintas estrategias, ¿no? Y esto de la vacunación, o las dudas en la vacunación, no es un tema solo de Estados Unidos. Realmente ocurre en todo el mundo, sobre todo en países ricos. Pero sí, es un problema y nadie sabe bien cómo lidiar con esto aún, ¿no? Esta idea de que tenemos vacunas disponibles, pero no llegan a todos. Y este tipo de restricciones de, claro, si no entras en un lugar, si no estás vacunado, suenan bien y podrían ser efectivas, pero también hay que tener en cuenta que hay un buen porcentaje de la población que no tiene un acceso sencillo, directo, a las vacunas. Que aunque quieran, tal vez no pueden acceder a ellas. Y también en un país como el nuestro, 80% de la población aún no ha sido vacunada, ¿no? Entonces, imponer restricciones a gran parte de la sociedad tampoco va a ser la mejor salida en muchos casos. Se están probando distintas estrategias, no sabemos exactamente cuál va a ser la mejor, y hay que probarlas en el Perú y hay que consultarlas con expertos que puedan ver qué tan factiles son implementar estas medidas en el Perú. Sí. Usted ha hecho referencia a los Estados Unidos. Hay el dato terrible del estado sureño de Luisiana, en donde hay un brote terrible justamente por ser el estado que menos tasas de vacunados tiene. Pero lo que se ha demostrado ahí es que la mayor parte son delta. Si es que esta variante delta ha llegado a la ribera del río Mississippi, ¿por qué no llegaría un poquito más al sur del continente? No, no es coincidencia el caso de Luisiana. Ciertamente el que menos ha vacunado es el que tiene mayor brote de casos, ¿no? Y el caso opuesto. Los estados, sobre todo del norte y al este, que más están vacunando son los que menos brotes están viendo. Y preocupante también es que delta está generando brotes en todas partes del mundo. De hecho, no solo Estados Unidos y los países ricos, sino que está ya en más de 115 países, me parece. Y lo que está pasando en los países que están vacunados es que están generando un rápido aumento de casos, pero no de hospitalizaciones y muertes. Y al final eso es lo que queremos ver. Eso es en gran contraste con países como Indonesia, por ejemplo, que está habiendo una alza de casos muy rápida, acompañada de una alza de hospitalizaciones y de muertes, que es lo que hemos visto en el Perú en los últimos meses. Ojalá que con el avance de la vacunación empecemos a ver eso. Es inevitable que los casos vuelvan a levantar en unas semanas, sobre todo en la presencia de delta. Pero lo que podemos disminuir gracias a las vacunas es que esos casos se conviertan en hospitalizaciones y muerte. Es ahí la clave de las vacunas. No van a evitar que ocurran nuevos casos o que se transmitan, pero sí van a evitar que terminen en los hospitales y terminen falleciendo. Volviendo al Perú, no se va a evitar que haya una tercera ola. Lo que se va a intentar evitar es que evidentemente no colapsen los hospitales o el sistema como ocurrió en la primera y la segunda ola y no se agraven los casos y finalmente no se muera la gente. Eso es el objetivo fundamental por el cual la vacunación tiene que seguir yendo. Es lo que entiendo. Pero mi pregunta es, usted que es un científico, ¿por qué cree que la desinformación, la mala información, el interés subalterno de tratar de señalar que esto no funciona sin ninguna evidencia, tiene pues esta capacidad de contagiarse como una especie de virus? ¿Alfa, beta, gamma, delta y todo el abecedario griego? Nosotros como científicos, como es del mundo natural, creemos en la acumulación de la evidencia y en actuar de acuerdo a esta evidencia, pero los seres humanos somos altamente complejos y funcionamos bajo distintos tipos de motivaciones, sobre todo en épocas de crisis. Es muy difícil entender por qué estas actitudes y definitivamente es algo multifactorial y que va a cambiar de acuerdo a la cultura y sociedad. Realmente no tengo una respuesta adecuada por decir por qué está ocurriendo esto a pesar de tener la evidencia, pero por supuesto no estamos aislados en esto. Es algo que está ocurriendo en todos los países y es algo que hay que solucionar entre todos los países, porque no podemos darnos el lujo de reducir o de tener poblaciones que no estén aceptando las vacunas o que no estén aceptando los tratamientos que ya han sido demostrados que funcionan o que sigan usando los tratamientos que se han demostrado que ya no funcionan. Los humanos somos sumamente complejos y no terminamos de entender bien por qué ocurren todas estas cosas. Pero no es algo que se tiene que estudiar solamente desde el punto de vista de las ciencias naturales, por supuesto, también de las ciencias sociales y la psicología y todo esto debe venir integrado a una sola estrategia de comunicación y de apoyo a la estrategia de respuesta a la pandemia. Tal vez por ahí nos ha faltado un poco tener a más científicos sociales que nos permitan entender y explicar por qué están ocurriendo ese tipo de actitudes en distintas partes del país. Bueno, hay una que es obvia, ¿no? Politiquería. Politiquería. Cualquier argumento es bueno para hacer que hablen de uno y para desacreditar a sus adversarios. Lamentablemente eso es una lógica bastante antigua en nuestro país. Y eso es lo que estamos viendo con las vacunas, ¿no? O sea, muchos han hablado con el tema del doctor Bustamante que ciertamente tiene credenciales de información científica, ¿no? Pero, ¿quién sabe cuáles son las verdaderas motivaciones? Pero claramente parecen ser políticas, ¿no? La evidencia científica no dice lo que dice él, ¿no? Pero bueno, cada uno ve cuáles serán las motivaciones de todos. Muchas gracias, doctor Sukayama, y felicitaciones por la investigación que pacientemente, al margen del ruido político, continúa usted haciendo en la Universidad Cayetano Heredia sobre la variante Lambda. Permítanos despedirnos.